buenas tardes buenas tardes de nuevo aquí estamos con el último directo de rebajas de invierno y hoy vamos a ver vestidos vestidos que os pueden servir para estos días de invierno pero también vestidos que van a poder entrar en los primeros días de primavera así que vamos a aprovechar los buenos precios en los que quedan ahora os voy a enseñar los vestidos y opciones también para poder combinarlos el que llevo yo lo tenéis también ahora de rebajas y ese os contaré al final como me lo he puesto así a capas porque con el frío que hace para poner vestidos tenemos que ir a capas los vestidos aunque digamos ahí es que no abrigan pues sí no es porque nos dan un montón de opciones no solamente les podemos poner un jersey encima y hacer de falda y que salga la manga del vestido les podemos meter las medias abrigaditas que hay ahora forradas por dentro con una buena bota de mimao que no tiene por qué ser de tacón podemos llevar vestido e ir de bota plana y vamos súper estilosas entonces también podemos poner chaqueta les podemos poner un chaleco una cazadora de cuero y encima un chaleco de pelito o un chaleco de como de de parca así que los vestidos tienen muchas opciones los podemos llevar en pleno invierno con en un día como hoy que hace un frío que pela o también máscara primavera entonces voy a empezar a enseñaros los vestidos que me quedan os digo tallas y os digo precios empezamos con un primer vestido largo estampado lleno de detalles lleva una cinta para para recoger aquí la tira de cuello mao y tres botoncitos lleva un corte un poco alto no es un corte bajo el pecho sino un pelín por encima de la cintura de manera que aunque es un vestido largo a la alarga mucho la figura de manera que si no sois muy altas este vestido estiliza un montón ese 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 corte un pelín por encima de la cintura estiliza un montón lleva unos picos a los lados y el colorido mirad tiene verdes que se llevan un montón naranjas sobre fondo negro es un vestido que si lo lleváis con bota de taconazo podéis ir a trabajar perfectamente montar una oficina con una americana encima y sacarle este puño tan ideal que tiene mirad va como montado y hace un pequeño vuelo y os puede quedar fenomenal por detrás también lleva el corte aquí el corte por detrás sí que es a la cintura y por delante un poquito más alto y disimula muy bien muy muy bien la tripa este lo podéis poner fenomenal no me no me coordina las tallas porque de este vestido me quedan la s pero de la cazadora me queda una 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 48 pero si lotes si tenéis en casa algo así mirad que luz de primavera os puede quedar muy muy estiloso y para poner muchísimo os digo el vestido queda una talla s como os decía era de 74 90 y queda ahora en 50 euros es de viscosa y se lleva fenomenal y va forrado mirad va forrado entero bien ese por ahí ahora os voy a enseñar otro de viscosa como de punto de viscosa tipo el que yo llevo pero estampado fenomenal para las que tenéis pecho porque es de cuello pico cruzado yo le he puesto aquí una alfilerita porque bueno hay que cerrarle el escote y poner unas puntadas o ponerle un broche mono o ponerle una lencera debajo y puede quedar muy bien los colores son verdes este color topo y negro y la espalda súper original la parte de arriba en otro estampado en verdes en que haciendo con un dibujo geométrico para contrastar con las flores esto os puede quedar como os decía también muy bien con una con una cazadora de cuero en tono verde o negra muy bien para primavera este queda también una talla ese ya sé que quedan tallas pequeñitas pero también voy a tener alguna talla un poco más grande por ahí este era de 44 95 y queda en 30 euros ideal un poco de base como este que ajusta arriba y luego dispara un poquito así que a las que tenéis también cadera disimula aquí muy bien al disparar bien otro para las que os gustan los vestidos rectos tiene un colorido que yo ya sé que a primera vista no os llama la atención puesto favorece un montonazo manga tres cuartos hechura recta cuellito redondo no tiene nada va un poco semientallado nada más favorece la tira la podéis lo podéis combinar con un montón de colores con gris con negro con tostados con azules y además es un tejido muy muy calentín y es un vestido al que le podéis añadir una chaqueta de puntón gris para darle un toque mirad para hacerlo así un poco más calentito poder llevarlo así debajo de una parca si trabajáis en sitio en el que necesitáis estar un poco más abrigaditas o en primavera simplemente así queda un look ideal le ponéis un collar mono y va buenísimo no necesitamos tacón os vuelvo a decir con una bota como esta de mi mao os va fenomenal bien os digo este vestido queda una talla m y era de 54.95 y queda ahora en 35 euros nada más así que si buscáis un vestido todoterreno este queda muy bien no sólo con botas le podéis meter también un playero en tono camel y darle un aire más deportivo con un plumas para poner mucho bien otro para las frioleras súper calentito muy divertido en tres colores bueno en tres estampados es una hechura como un poco charleston así tipo cadera este corte queda un poco en la cadera el largo es aproximadamente a la rodilla yo mido unos 70 y me queda bueno no 69 68 por ahí y me queda justo en la rodilla como el que traigo la manga es larga y el tejido no sé si lo apreciáis es como de lanita de lanita fina cuello redondo y lleva costadillos en el delantero y costadillos no sé si lo apreciáis en la parte de atrás los tonos tonos granates amarillos mantequillosos berenjenas en eso la parte de arriba luego el corte lo lleva como veis haciendo como gotitas de agua sobre un fondo berenjena y la parte de abajo contrasta en mostazas en círculos mostazas y de fondo también berenjenas bien pues este era de 49 90 y queda en 34 euros y queda una talla m y una talla l para las frioleras este es ideal debajo le podéis meter un cisne le podéis meter una camisa le podéis añadir un chaleco le podéis añadir esta misma chaqueta y quedan muy estilosos a mí este me encantaría por ejemplo debajo con una camisa para sacar el cuello y el puño y puede quedar para ir más abrigadas puede quedar muy bien ahora os voy a enseñar uno para vestir un poquito más es de algodón y es elástico en negro con esta preciosidad de bordado con piezas con alguna pieza metálica cosida y luego todo el resto bordado lleva cremallera aquí lateral manga tres cuartos y es un poquito elástico así que es muy cómodo manga puesta la parte de adelante lleva pinzas en el pecho y la parte de atrás lleva pinzas y aquí lleva pinzas en el pecho y luego pinza delantera también así que el vestido es entalladito si tenéis algún evento este vestido es ideal le ponéis encima un chaquetón de pelo las partes de arriba os las enseño están también rebajadas este chaquetón por ejemplo era de 154 euros queda ahora en 98 me quedan una talla 44 y 46 pero si tenéis piezas así en casa las podéis sacar del armario con un vestido tan chulo como este si tenéis una cena un evento de trabajo o alguna cosa podéis ir fenomenal con este vestido que quedan tallas 38 y 40 era de 119 euros y queda en 85 bien esto por ahí otro vestido divertido para poner todos los días alanado también del estilo del otro que os enseñé esta vez en tonos granate fondo granate con dibujos en negro cuello redondo estos no van forraditos porque son muy calentinos no les hace falta forro el cruce aquí y luego la parte de abajo con estampados geométricos en tonos granates negro y verde este queda una talla m de 44 95 30 euros os quedaría ideal si no sabéis con qué ponerlo con una prenda así encima para el entretiempo una bota un zapatín plano y un look muy coqueto más deportivo con un playero y en pierna primavera total que ya está ahí y ahora es un momento para aprovechar estos vestidos que luego en otoño volvemos a ponerlos un montón ahora uno un poquito más serio es un vestido super calentito va forrado entero y queda espectacular a las que os gusten los vestidos entallados y rectos este vestido queda fenomenal va confeccionado con costadillos tanto en el delantero como en la espalda lleva este corte aquí lleva estos detalles en el escote el escote es redondo pero termina en pico con lo cual también a las que tenéis pecho os favorece porque también estiliza un poquito y los colores son granates mostazas berenjenas y crudos y una rayita como en gris así que tenéis un montón de posibilidades para combinarlo con prendas para arriba con este vestido no necesitas poner nada debajo tiene un tejido super cálido así que si necesitáis un vestido que abrigue este puede ser perfectamente porque además va forrado va forrado en berenjena queda una talla 42 y una 44 eso sí os digo talla un poquito pequeño de manera que si lleváis una 42 vuestra talla sería la 44 y era de 88 90 queda ahora en 60 euros muchos de estos vestidos algunos los tenéis en la web para mirarlo si queréis este vestido le queréis dar un aire más informal y le podéis meter encima un jersey un jersey que se puede sujetar con un cinturón lo abullonáis un poco y os puede quedar muy estiloso también para para quitarle un poco de formalidad al vestido un vestido que queda uno os lo enseño con el abrigo de punto que me encanta para él que es de 69 90 el abrigo de punto es una talla m queda ahora en 54 euros que va coordinado en distintos tonos de grises y con unos detalles en mostaza más que mostaza como un amarillo un poco limón y el vestido es un gris oscuro y es un vestido que va muy trabajado en los cortes queda muy bonito cuello mao terminado en pico corte en el hombro os enseño primero los cortes delanteros lleva aquí como un doble corte los costadillos van marcados con doble costura y la falda lleva una cremallera de adorno y unos cortes de lo más favorecedores porque al ir un poco hacia abajo todos estos cortes se estilizan y lleva aquí abertura un pliegue de abertura doblar aquí que no va abierta va montada una abertura montada quería decir la manga es tres cuartos para las que os agobian las mangas largas y luego la parte de atrás también es va muy trabajada con las dobles costuras mirad veis así aquí cruzada como un corte y sale el costadillo lleva el corte a la cintura marcado no en talla porque la parte de adelante si os dais cuenta es lisa lleva los cortes más abajo pero la parte de atrás lleva aquí como si hiciese cintura es un vestido de antelina precioso que queda ideal es una talla 42 y era de 88 90 y ahora quedan 60 euros me encanta el conjunto que hace os vuelvo a decir con la chaqueta y aquí sí que coinciden la talla del vestido con la de la chaqueta y os puede quedar un conjunto de mucho poner de invierno porque este vestido sí que es de invierno es fuerte es de antelina y además no no va forrado a ver no no va forrado pero es un género de antelina fuerte bien ahora os voy a enseñar otro vestido para las muy frioleras este es gordito de punto no va forrado porque no lo necesita y además es reversible le podéis dar la vuelta ahora le doy la vuelta para que lo veáis por el otro lado dibujos geométricos la hechura del vestido la marcan los dibujos va por este lado en tonos granates y negros son como dibujos geométricos por abajo y aquí los dibujillos así él es de pico y va como desflecado llevo un bies desflecado los puños llevan el puño así en otro género como un poco más elástico coordinado al igual que en el bajo queda un poco entalladito quedan talla l y xl ojo es justo la que lleve la mediana llevará la l en este también os recomiendo una talla más y ahora le doy la vuelta para que lo veáis del revés sería simplemente quitarle las etiquetas y se puede poner por el otro lado así que tenemos los vestidos en uno vamos a ver y el vestido quedaría así sería simplemente recortar las etiquetas y aquí para coordinar con las costuras vistas lleva los detalles de la cintura coordinados de color si os dais cuenta aquí lleva una rayita en granate como los bieses de la costura y en las mirad lo mismo para que coordine y en el bajo a ver si lo veis mirad este vestido os lo presento sin ponerle nada encima porque es gordito así que si sois friolera si os gustan los abrigos en invierno este es vuestro vestido si os coincide la talla las tallas fenomenal el precio 64 95 era el que tenía y queda en 45 euros talla l y xl un pelín ajustaditas seguimos un vestido más clásico un poco provenzal no sé así como un poco bucólico este vestido es como en punto de viscosa va cruzado en tono rosa palo por aquí coordinado con marrón una cinta como de pasamanería con mirad con un poco de brillo y como si fuese un cordón citó coordinado con lunares es una talla 44 amplia y es diferente por la espalda como veis también coordinado con tonos granates y rosas y lunarcitos sobre fondo veis por aquí y marrones el escote es en pico va cruzado le puse una alfilerita porque este vestido hay que cerrarlo como el otro que os decía quedan muy bonitos los picos siempre porque favorecen un montón pero bueno hay que cerrarlos para que para que ajusten y queden bien al pecho el vestido va forrado también entero desde arriba este va forradito también para que quede bien era de 103 euros y queda en 70 queda una talla 44 y este vestido es un poquito amplio os llevo a los que estéis entre una 44 y una 46 bien y es un vestido que para primavera os puede entrar también muy bien para invierno por supuesto con algo encima pero para primavera también tiene un género que os puede venir muy bien ahora os voy a enseñar un vestido que me queda en talla 46 a ver que mire la chuleta 50 y 52 vestido para talla grande porque además este es amplio si lleváis una 46-48 con la 46 tenéis bastante animal print un básico que nunca falla y que nunca pasa de moda porque seguirán pasando temporadas y temporadas y seguiremos llevando animal print porque además la mancha favorece un montón yo no me lo creía hasta que las probé y me encanta porque favorecen un montón entonces este vestido va coordinado la mancha es en marrón y negro mirad lleva este detalle aquí de tachuelita y manga tres cuartos es de punto y es elástico no va forrado porque es muy grueso pero a la vez es una tela muy suave lleva cremallera en la parte de atrás pero es muy posible que para ponerlo no necesitéis ni siquiera bajar la cremallera porque es elástico así que las que lleváis una tallita un poco más alta también tenéis posibilidad de haceros con un vestido ideal ay bueno para invierno este es de invierno porque es gordito el precio era de 75 euros y ahora queda en 50 posibilidades de combinación infinitas con abrigo negro, abrigo camel cazadora tipo biker de cuero con chaleco un montón y súper favorecedor mirad como os decía esta cazadora es una talla 48 que os iría fenomenal con esta 46 de vestido y os puede quedar un conjunto para los días frescos de primavera para los primeros días así muy chulo porque el vestido abriga la cazadora es una talla 48 os decía era de 112 y queda en 85 euros y... y acabé ya os lo enseñé todos únicamente queda este vestido que era de 44,90 y... quedan 35 euros y yo le he puesto debajo una camisa en tonos muy parecidos para que salgan los puños por debajo y el pañuelo que coordina mirad entonces es una forma de ir con un vestido de invierno porque el género es un poco abrigadito pero que no es muy... muy grueso le he puesto una media abrigada y debajo le he metido la blusa y el pañuelo con lo cual vamos fenomenal si necesitáis algo más de abrigo le podemos poner una cazadora y le damos un toque informal por ir de vestido no tenemos no significa que tengamos que ir súper arregladas podemos ir de vestido y de... e informal porque bueno los vestidos no sé a vosotras pero a mí los vestidos me encantan y por el invierno a veces echo de menos poner vestidos entonces con estos vestidos tenemos un montón de posibilidades ahora están fenomenal de precio si os coinciden las tallas y os gustan fenomenal voy a probarme este para que lo veáis con esta chaqueta que también es otra combinación y ya termino os prometo que termino a ver es que esta chaqueta es ideal y así también se puede llevar el vestido no sólo ahora en invierno sino también en los primeros días de primavera cuando todavía no vamos no podemos poner las preciosidades que vienen para esta primavera que estoy deseando sacarlas ya aunque la verdad que con este frío apetece poco ver tirantes mirad como queda la chaqueta abrigadita que le podemos sacar aquí también la manga para coordinar con el pañuelo que llevemos y también puede quedar muy chulo o simplemente suelta pues nada eso es todo ya os conté los últimos vestidos que quedan de rebajas hay todavía más cosas pero voy a terminar ya los vídeos aquí en directo de rebajas para empezar a preparar todo lo de primavera y ir lanzándoos algún avance así alguna gotita para luego ya presentar las colecciones cuando las tenga aquí completas y enseñaros la cantidad de conjuntos que vamos a hacer con las colecciones preciosas de primavera pero antes todavía nos queda un poquito de invierno nada más ladies hasta la próxima besitos y gracias por estar ahí hasta luego